¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más de Pokémon GO. Hay que decirles, yo hoy tenía una sensación extraña dentro de mí de que sabía que iba a haber algún tipo de noticia y hay cosas de las que hablar, gente. Sí, vieron el título, pero vamos a ir parte por parte. Primero, se agregó al fin la medalla de incursiones legendarias o incursiones X, así que ya pueden ir a ver cuántas han logrado vencer. Recuerden que derrotaron a incursión legendaria no quiere decir que capturaron al Pokémon, quiere decir que derrotaron al jefe de incursión, o sea, simplemente lo vencieron y ya después si lo capturan o no, eso es otra historia, pero si lo vencieron y lo derrotaron en equipo o solos, digo, si lo vencieron en general, cuenta ya como una victoria. Para que lo sepan, por si no sabían ese pequeño detalle, eso funciona también así con las normales, digo, siempre ha sido así. Eso por un lado. Luego, ahora está la medalla de Hoenn dentro del juego. Hmm, qué raro eso, ¿no? Hmm, segundo, de hecho sucedió ahorita hace nada, 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 que Pokémon Go Hub publicó como ya están o agregaron las versiones Shiny de los Pokémon y las versiones, los modelos 3D, para que me entiendan, normales y Shiny de los Pokémon de tercera generación. ¿Qué quiere decir eso? Y antes de que crean que quiere decir que van a estar todos los Shinies y demás, o van a estar los Shinies de esos Pokémon ahí, no quiero decir eso. Para que se hagan una idea, el día antes de que saliera Mewtwo en Yokohama, anunciaron cómo se encontró el modelo 3D, normal y Shiny de Mewtwo, el día antes. Igualmente con las aves legendarias y Lugia, que fue el día antes del Go Fest, y en este caso, creo que no va a ser la excepción. Siento que el día de hoy, o mañana, vamos a recibir una noticia de que tal vez día viernes, empiece el evento de Halloween, o mañana mismo, no lo sé. Lo que se esperaba es que este evento comenzara a asimilar a como pasó el año pasado, que si no me equivoco fue el 26 del mes de octubre del año pasado. Pero esto puede querer indicar que va a empezar una semana antes de lo que se esperaba. Lo que quiere decir que tendríamos todas dos semanas de octubre, tal vez, no lo sé. Asumiré que sí, porque si es un evento de Halloween, tiene que ir hasta Halloween, por lo menos, el 31. Así que, el evento de dos semanas, me suena increíble, yo no sé ustedes. Pero bueno, eso es lo que tenemos, y es muy hype. Yo sé que puede sonar como un poquito X, pero bueno, también dentro de las cosas agregadas de los modelos 3D, está el gorro de Mimikyu, que ya lo habíamos mencionado, pero ahora es oficial. Bueno, a ver, ya era oficial antes, estaba dentro de una imagen oficial. Y además, el modelo de Pikachu con la gorrita de bruja. Así que, el hype es más real que nunca. No solo tiene la posibilidad de ver ahora su medallita asignada de Hoin, sino que también la de los legendarios, bueno, de los X, y sino también los modelos 3D de los Pokémon, que no los pueden ir a ver ustedes ahorita, porque no están libres en el mundo. Pero no me extrañaría que hubiera una noticia muy, muy pronto de que ya estén afuera. Pero bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. El hype es muy real, se percibe en el aire, porque estamos muy, muy cerca de empezar a tener el primer como chapotazo de la tercera generación. Mala palabra. Pero bueno, recuerden, dejar su like y suscríbanse si quieren estar al tanto de todas las noticias de Pokémon GO en el momento que sucedan. Esa es la garantía del canal. Apenas sucede la noticia, hay video explicándolo y haciendo que todo sea entendible, más allá de solamente decir la noticia. Así que bueno, es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.